Vamos a buscar Isaías 12. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya, Santo tú eres. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias, Padre. Soy a Dios. Isaías 12. Aleluya. Poderoso mi Dios, Santo tú eres. Soy a Dios, Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Santo tú eres. Gloria a Dios. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh, Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová. Quien ha sido salvación mía, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Dirés en aquel día, cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer cerebro en los pueblos, sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Cantar sanos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, como la adolección, porque grande es el santo, el medio es el santo Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Señor amado, gracias por la palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre bueno, Padre santo. Aleluya. Le damos gracias, Padre amado, por la palabra que acaba de ser leída. Señor, aleluya. Bendice, Padre amado, a mi hermana, Señor, aleluya, y bendice a cada uno, y que se sientan con la libertad para alabar y glorificar al que vive para siempre, el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.